Y empezamos en la nueva edición, ojo al carnaval, eh, el mejor disfrace del año. Como se le ocurra a la gente, eh. Es una encantaría maravillosa que hizo, fíjate. Ay, pero, pero si es que se ha hecho cerveza. Ay, qué maravilla. Pero ¿dónde saldrá la cerveza, Karin? Pero es que fíjate que se acerca a todo el mundo, yo quiero una de estas para mi cumpleaños, Solvi, regálamelo. Fíjate, qué bien tirada. Yo me lo creo. Es maravilloso. Mira, todos se van con su cerveza gratis y porque yo no me hago aficionado al fútbol, de verdad, por estas cosas eso nos hace aficionado. Vamos. Pero fíjate que lo he aprovechado hasta todo, creo, me han dicho. Mira, la pumita también. Se aprovecha todo, Karin, de verdad. Es que sí que es como Juan Palomo. Epa, fijaos que es el año chino de la rata. Debe ser que se ha colado ahí una rata en el estadio. Grande, ¿eh? No, pero es que es el Atlético. O sea, es una errata, más bien. Que va y dice, yo quiero estar aquí. Le dice el de seguridad. ¿Pero no puedo pasar o qué? No, no. Y una balazón, abajo. Estuvo abajo. Pues no se va. Se va a empezar a molestar a la gente. Lo que hace la rata. Es como cuando se toca a un niño en el asiento de atrás, ahí en el tren o en el avión. Venga, a molestar. A la otra, venga. Y te vas a llevar una. Cuidado, espabilado. Venga, apuera tú. Epa. Ahí. Está comprando muchos boletos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a tener una. Cuidado. Ay, va. Que palacálvica. La rata, madre mía. Ahí tenemos a los tres unicornios. Parece Luis Suárez, Ney y yo. Inseparables cuando estábamos en el baño. Todos los triunfadores de la grada, del partido. Fíjate, sí. Son fans de este programa. ¡Hombre, Maldini! Para ti, Maldini. Maldini. Un abrazo para ellos. Sí. Fíjate el cachondeo que tenía, que la anularon un gol a Vidal. Y el banquillo estaba diciendo, ¡Celébralo, celébralo! Nos llevamos muy bien. Están ahí. Les dije yo que se rieran un poco porque me hacen caso en todo. Ahí estaba Arturo diciendo, con un cabreo y ellos en el banquillo, pasándose los reines. Nos pitan una farta y se la vistió a Penarty. Pero bueno, le manda a revisar al bar y yo le digo, pero sí que no hace falta que lo revisen al bar, si lo están poniendo en la pantalla, fíjate. Yo he visto esto en mi puta vida, Julio. Que pongan la repetición ahí en la pantalla. La gente pañolada dice, venga, hay que revisarlo, que no ha sido Penarty, que ha sido fuera del área. Lo revisa. Ya. Y efectivamente, fuera del área. Vamos. Revisa un poco más y la falta es a favor nuestro. Y a la gente aplaudiendo. Muy buenas, soy el alcalde de Vigo. Fijaos, Iago Aspas, cómo va a probar el micro. Nueve millones de hola a holas. Probando, sí. Uno, dos, uno. Tienen ahí. Como las fiestas del pueblo, sí. Sí, como las fiestas. En Vigo hay mucho, mucho. Mira, el trío arbitral. Ahí está. Árbitros ladrones. ¿Sabéis de qué programa somos? Eh... No. ¿Os suena el día después? ¡Hostia! Mira, llevamos todo el día deseando este momento. No, mira. Qué bien, qué bonito. Y fíjate, el mejor, el top. El Michael Jackson de Vigo. Fíjate. Michael Jackson. ¿Tú vas de Michael Jackson? El pop. Efectivamente. A que no... Pégate a algún baile ahí, a ver. Ahí está. Clamao, eh. Te ha faltado el toque cine de sombrero, eh. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Yuhuu! Y el grito de cowboy. Y el Michael Jackson. ¿Ah? Todavía yo. Venga, venga, cántate algo. The speed, the speed, as you receive the rounds. ¿Cómo está la gente? ¡Ah! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! No con la letra, así está. Yo tampoco, no. Pero bueno. Fíjate qué bonito es el amor. El Getafe, ella es de Getafe, él de Sevilla, se está dando un beso, pero obviamente que estaba grabándole el padre. Estaba grabando con el móvil. Carlos dice, vamos a ver. Queda el padre que lleva un peinado a la Maradona. Hay que repetirlo. De la época de Sevilla, fíjate. ¡Ah! Es verdad. Y dice, no, me gusta esto. Y ahora vamos a hacer la foto de nuevo Carlos. Y él dice, no, la mano está vieja, bájame un poco. ¡Ey! Y la madre, mira, es, ey. Ellos son el partido y la madre es el bar. ¡Ey! ¡Ey! Y eso pasa en el fútbol, realmente. Gracias, Michael. Muy bien, la foto. Pero vamos a la conclusión. Maradona Mosquera, el entrenador del... Cuidado. Para el equipo y para la institución. Atención, interrumpir. Baja. ¿Viste? Ha entrado. No, no. Me ha arruinado esa. Disfrazado de torrente. ¿Cómo es? Mañana. Dice, damos un día libre. Es que la... Este es un personaje. Este... Me da el parecido de torrente. Simple y simple. Así no. Así no, no. Así no, hombre. ¿Qué pinta tienes, tío? Por favor. ¿Eso es torrente? Este... Este... ¡Claro, Dios mío! 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 ¡Claro, Dios mío!